¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, feliz cumpleaños para todos ustedes, el día de hoy ya saben, de mi para el mundo, fíjense que bonito es trabajar aquí, me gusta mi trabajo amigos porque hoy vengo llegando y este, pues, mi vallata es hermoso, primero que nada y en segundo llego y ¿de qué creen? Nadie me cree que les digo que las fogatas están prohibidas en la playa ¿Por qué? Porque tenemos anidación de tortugas, aunque no lo crean, a lo mejor no es temporada de tortugas pero sí, todo el año tenemos tortugas aquí en Vallarta y dejen les muestro estas bellísimas quelonias solo para compartirles la alegría de ver animalitos tan bonitos, al rato me van a acompañar a llevarlos a la pues allá que manden a su casa, al Mars, déjense los muestro son poquitas, apenas están saliendo, están eclosionando de hecho alguien me preguntó, ay mira que bonita, ¿cómo se llaman? y yo, tortugas en serio, hay gente que hace preguntas como esas, miren que bonitas obviamente, ya están reportadas al biólogo, o si su pregunta era esa ah pues como les estaba diciendo amigos, aquí tenemos mis tortuguitas a todo lo que dan y hoy que venía platicando en el camión, venía escuchando a la gente, ya ven a los niños como son de tremendos, que dicen que, ay mira un firulais, al perrillo, un firulais a mí se hace bien chistosa la palabra firulais, de hecho fíjense por si no sabían eh, no me crean pero pueden investigar, lo pueden checar, me suponen que hace mucho tiempo, en algún tiempo por allá, cuando la gente brincaba a la frontera, cuando era solo un bordito de tierra allá, hacia Nuestra Señora del Rosario de Los Ángeles, hoy Los Ángeles City fíjense que este, eh, había un problema de pulgas, entonces se les ponía una placa o se les decía una marca, o sea un carnet, una tarjetilla, que decía que tu perro era flifri, libre de pulgas, pero este mucho, mucho mexicano que reside del otro lado que habla más inglés que español, intentó adoptar la conversión de la palabra flifri para cuando venían hacia acá, hacia sus pueblos originarios, este, les pasaban la palabra por como decir cuando llevaban sus mascotas hacia las fronteras, entonces les decían free of lies, y yo así de lies, como mentiras, como abogado, así son leyes, este, algo así es la palabra, no, puede que sean flies, como moscas, el punto de esto es que la gente escuchaba la palabra y mucha gente que no es angloparlante, de lengua inglesa, pues empezó a contraer la palabra, entonces preguntando por ahí la gente, oye, en inglés, oye tu perro es este, your dog is free of lies, yes, it's fair of lies, fair of lies, y se quedó como como fair of lies, la gente convirtió la palabra en fair of lies, jajaja, desde entonces tenemos a, a, ay es que soy un fuerte al sol, me da así todo de frente, mi hermoso cutis, hoy se me va secando mi rostro, yo ocupo otra, este, ahí dice mi amiga Emilia, me pone por ahí, otra, este, otra exfoliación y una hidratación, porque no más mi carita, pero bueno, no hablábamos de eso, entonces imagínense, a veces es bien curioso, porque la verdad hoy en día, cualquier persona le dice fair of lies al perro, sin saber la razón original del, del nombre, la historia de como surge este nombre, el inventado fair of lies, pero bueno, verdad, ay como les platicaba en mis historias de hoy, pues aparte de que es un día muy bonito, hay mucho sol, ha habido mucha gente de este lado, pues ha estado muy intenso amigos, este, uh, hay mucha gente por acá, fíjense que hay que hacerles la, el recuerdo muchachos, que no bajen la guardia, hay que seguirse cuidando, ya saben que estamos en pandemia, ahora que viene el fin de semana de, de los días festivos, los días santos, procuren detener, este, si van a hacer actividad religiosa, sean responsables, cuidadosos en sus casas, si van a salir, recuerden tomar sus medidas precautorias, si están en grupos en playa, recuerden que la, su sana distancia entre grupos familiares, es de 4 a 8 metros, de, de bolita a bolita, cosa que no les suelen decir amigos, pero ustedes tómenlo en cuenta, si, no se aglomeren, pues por mi parte es todo, hoy va a ser un video bien cortito, chiquitito, porque hay mucho trabajo el día de hoy, así que espero que se diviertan, la pasen bonito, que tengan un gran fin de semana, cuídense mucho, y para nosotros tenemos, hazame a pesar, y no olviden suscribirse, dejar su like, dejar su comentario en la parte de abajo, y pues nos vemos próximamente, un besito para todos los Junilovers, cuídense, se les quiere mil.